Es el momento de abrir las puertas del espacio comercial para hacer unos dineritos, porque aquí no todos son las risas, no todos son los ladrones, también necesitamos ingresos. Y hoy me acompaña el señor Silvio Gomero. ¿Qué tal, Silvio? ¿Cómo estás? Buenas noches, hermosos. Silvio Gomero es director de la empresa Tararique TV, empresa líder en el mundo de la seducción. De la seducción, pues sí, porque no hay cosa más bonita en el mundo que insinuar, ¿sabes? Insinuar, de acuerdo. Silvio, ¿y qué vienes a insinuar hoy en el Night Show? Pues la Nespresso para follar. Toma. Vale, eso es. Como insinuación queda un poquito corta. Aquí vemos la Nespresso. Tu nivel de insinuación es un poco escaso, digamos, es más bien explícito. Reconozco que este artículo es el más explícito que tenemos en el stock, pero está justificado porque no podíamos hacer un artículo igual a uno que ya existe. Te refieres a la Nespresso original, ¿no? Efectivamente. Yo te explico, o sea, hasta ahora la Nespresso solo servían para coquetear, así, como, ¿sabes? Como George Clooney. Sí, que te doy, pero no. Que si, guatels, que si, ¿sabes? Y toda esa mandanga llena de tensión sexual no resuelta. Vale, entonces la Nespresso que tú presentas se olvida de todo este frirteo. Efectivamente. Nada, con esta Nespresso no hay frirteos que valgan. Con esta no te has acabado el café y ya estás culeando como si no hubiera un mañana. Una miradita ahí y tal, ¿sabes? Y ya la pagas, pa'l cuartito agarrar culo.